Música Un día de San Eugenio yendo hacia el pardo le conocí Era el torero de más caminillo y el más castigo de Tomatil Y la incaleza pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí Era el no darlo bajo del coche y muy gargoso vino hacia mí Tiró la capa con gesto altimigo y descubriendo se me dijo así Pisa morena, pisa con carbo y un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi cajote que haya pisado, que haya pisado tan lindo que es Un lunes abrileño el toreaba a verle fui Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí Al dar un lanche cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí Un relicario seco del pecho que yo enseguida reconocí Cuando el torero caía inerte en su delirio, decía así Pisa morena, pisa con carbo y un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi cajote que haya pisado, que haya pisado tan lindo que es Que haya pisado, que haya pisado tan lindo que es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!